hola a todos hoy es 20 de junio de 2024 estamos perdón después de que haya salido la actualización y el mapa de nepal que es un dar patán y bueno esto no es una guía simplemente voy a comprobar que todavía funciona el glitch para conseguir tiendas y trípodes gratis cada vez que sale una actualización siempre compruebo que el glitch todavía funciona porque no me gusta tener guías que no funcionen en mi canal y por lo tanto me voy a dirigir al mapa de siempre de áfrica para hacer el glitch a ver si va y si va tanto con los trípodes como con las tiendas vale esto no es una guía voy a dejar un link en la descripción un enlace perdón en el que si os voy a dejar una guía paso a paso de cómo hacer este glitch de duplicar tiendas y trípodes gratis bueno en primer lugar nos tenemos que unir a una partida de multijugador como ya hemos hecho y tal tal y nos vamos por estos arbustillos como siempre al punto donde vamos a hacer el glitch y una vez que esté allí le voy a dar para adelante hasta que consiga encontrar el punto con los trípodes primero los trípodes son más fáciles de hacer que con las tiendas así que bueno yo tengo 900 y un trípode me parece no 635 tengo 900 y pico tiendas que es una borrada pero bueno vale pues ahora va a dar para adelante porque no quiero hacer un vídeo largo y hasta que encuentre el punto y vamos a ello como siempre los trípodes están un poquito más para arriba que las tiendas vale entonces con los que podéis vais hacia arriba de la zona rocosa y ahora voy a encontrar el punto por ahí ahí está vale pues lo de siempre soltamos el trípode no nos movemos como vais a ver a continuación cuando hagáis lo de las tiendas me moví para el rock y perdió el punto es súper fácil de perder el punto así que no os mováis pues nada voy a hacerlo un ratillo para que se vea la diferencia de los números y eso pero bueno esto no es una guía vale sólo es para qué sepáis que el glitch todavía funciona a día de hoy 20 de junio del 2024 después de la actualización de nepal subiré un vídeo hablando sobre el mapa de nepal y sobre mis impresiones y las notas del parche que han sido bastantes han hecho algunos cambios bastante importantes y os hablaré de ello en otro vídeo más adelante imagino que pasado mañana porque aún estoy probando el mapa de nepal bueno pues como podéis ver ahí aparece la reserva de sundar patán vale así que se ve que he hecho el glitch después de la actualización del mapa de nepal y ahora voy a sacar el rifle que conseguís en una misión secundaria en el mapa de nepal no tengo munición porque no me interesa utilizar este rifle para nada paso es a 45 kilos y no quiero o sea me niego a llevar esto que pesa una burrada hay que hacer alguna visión con este rifle pero de momento paso y bueno ahí lo veis este es el rifle que conseguís en nepal tiene una mira que se sube para bueno todavía es que ni lo he probado pero se sube como una pequeña mira es un rifle antiguo y tal pero bueno yo paso que pesa un huevo y bueno como siempre salimos hasta el modo de un solo jugador nos aparece ese mensaje ahí veis que es después de la actualización de nepal porque aparece el tigre en la zona derecha de la pantalla y tal y ahora vamos a comprobar al ver en mi inventario que en vez de 600 que ya no me acuerdo del número pues ahora tengo más trípodes que nunca voy a utilizar porque cada vez que hay una actualización vuelvo a hacer el glitch para ver si funciona y acabo con una burrada de tiendas y de trípodes perdonad que mi inventario es bastante grande porque tengo de todo y bueno ahora podéis ver que creo que tenía 635 y ahora no yo cuando edito los vídeos se me hace muy pequeña la pantalla y no puedo ver el número que voy a tener ahora no lo sé no veo lo siento pero bueno que habéis visto que el glitch funciona primero hice los trípodes y como habéis visto todo estupendo perfecto perfecto bueno pues ahora vamos a unirnos otra vez a multijugador en áfrica como siempre y me voy a unir a la misma sesión en la que estaba en el mismo creo que el tío tiene un nombre español me da que es español pero bueno me voy a venir a esa y cuando llego me llegó una sorpresa y mira que he hecho este glitch muchísimas veces pues hay otra persona que está haciendo el glitch cuando llego porque ahora me doy cuenta de que hay un quad ahí aparcado que no es mío ahora os muestro que llevo el rifle este de Nepal esto no es mío por tanto hay alguien por aquí esto es porque hacia la época no jugaba y me he olvidado de los controles entonces me acosté sin querer pero bueno quería correr en vez de correr me confundí con otro juego estaba jugando y tal y me ha costado y bueno pues ahí vemos que hay una persona que está como veis suelta la tienda y boom rápido veis está haciendo el glitch de las tiendas ahí lo veis así que le voy a dar pa'lante hasta que con el tío se vaya y después porque no quiero cortar el vídeo no va a ser que alguien me diga has cortado el vídeo no estás después de Nepal lo típico sabes entonces voy a esperar a que él se vaya y le voy a dar pa'lante también hasta que yo consiga hacer el glitch porque con las tiendas me lleva más tiempo que con que con el trípode la verdad y además se me está haciendo de noche y no veo y no puedo tomar el paisaje como referencia hay una pequeñita piedra en donde está el borde inferior de la tienda del lado izquierdo hay una piedra pequeñita que siempre tomo como referencia pero no la puedo ver porque es de noche entonces me está llevando más tiempo porque no veo un pijo con perdón entonces pues eso le doy pa'lante y luego por imbécil voy y me muevo porque tenía el mando en el regazo y le di sin querer con la barrigola el stick y me moví bueno pues vamos a encontrar el punto anda por ahí yo sé que anda por ahí ahí está vale pues ahora le doy unas poquillas veces y luego sin querer me muevo por imbécil y claro si te mueves lo pierdes y bueno pasaba de hacerlo todo nuevo ahí me moví veis me moví y ahora salté pero bueno no importa salté porque ya me daba igual pero me había movido antes de saltar perdí el punto bueno tenía 900 tiendas al final del vídeo pues tendré 906 908 no lo sé porque no veo cuando edito los vídeos ahí os voy a mostrar que tengo el rifle de nepal ahí lo veis llevo el rifle de nepal me voy a salir a modo de un jugador y ahí veis que tengo la reserva de sundar patán vale y quería dar buenas noticias a los jugadores de xbox en las notas del parche han dicho que ahora los jugadores de xbox ya no se quedarán estancados cuando salgan de multijugador tras colocar una estructura portátil porque antes si te querías hacer este glitch en xbox al salir al single player o solo jugador os quedabais estancados y tenías que cerrar el juego y no podías duplicarlo no podéis hacer el glitch ahora lo han solucionado que significa que podéis hacer el glitch y cuando salgáis al menú de un solo jugador tenéis las tiendas o los trípodes duplicados y no os quedáis estancados en la pantalla de cargando 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 cuando salgáis al multijugador y bueno esto ha sido todo por hoy subiré un vídeo con mis impresiones sobre nepal las notas notas del parche y todo eso pues posiblemente pasado mañana y ahora me vuelvo a nepal venga un beso y nos vemos en la siguiente guía hasta luego y cuidado con los tigres chao chao hasta luego